Otra noche sola en mi cama, las seis de la mañana y tú ni siquiera me llamas Ya yo me cansé, dile a tus amigos que se queden contigo Dile a esas mujeres que te cuiden la casa Para ser sincera no sé qué hago contigo, qué hago contigo Mejor me quedo sola, ah, y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca, ah, sin nadie que me falle Me voy a dar una rumba, voy a ver lo que me tiene el mundo Esta noche salgo sin rumbo y de todo me olvidaré Hasta de tu nombre me olvidaré Y es que tú no logras entender cómo se trata una mujer No vengas con tus metos que ya yo me lo sé Ya no me estás llamando que de ti me cansé Y yo todo te lo di, solo vivía por ti Pero abrí los ojos y me di cuenta que nada es lo que parece Y que tú no me mereces Ahora aguanta candela, ahora aguanta candela Tú no tenías tiempo para mí, ahora no tengo tiempo para ti Ya yo me cansé, dile a tus amigos que se queden contigo Dile a esas mujeres que te cuiden la casa Para ser sincera no sé qué hago contigo, qué hago contigo Mejor me quiero sola, solita, solita, solita Y me voy pa' la calle, eh, voy a vivir mi vida loca, loca, ah, sin nadie que me falle, eh, eh Sola Y tus mentiras yo no voy a escuchar, no Es tu vida que yo sigo mi camino, oh Ya me cansé por todo lo que pasé Te quité la licencia, ya no manejas mi destino, no Lo siento pero yo no voy a ser tu hobby De tu juego me retiro como Kobe Ser un sufrimiento, te quiero, no te miento Pero el amor no quita conocimiento Mejor me quedo sola, ah, ah Y me voy pa' la calle, eh, eh Voy a vivir mi vida loca, ah, ah Sin nadie que me falle, eh, eh Sola Bailando sola Viviendo sola Bailando sola Gracias.